Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación vamos a explicar con lujo de detalles en qué consiste el potencial colapso inmobiliario que probablemente observaremos a lo largo del año 2023 en los Estados Unidos. Durante muchísimo tiempo se ha hablado acerca de que, muy posiblemente, el sector inmobiliario americano ha estado recalentado, producto de todas estas políticas monetarias expansivas a través de la emisión de muchísimo dinero y a través de la reducción histórica en los tipos de interés hasta niveles casi de cero. Se ha propiciado la llegada de mucho dinero gratis a distintos sectores de la economía y el sector inmobiliario no ha sido la excepción. Como lo estamos viendo ahora mismo, la aplicación a nuevas hipotecas en los Estados Unidos se ha reducido de manera muy importante. Y por supuesto, si menos personas solicitan hipotecas, tendremos menos compradores en el sector inmobiliario. Menos compradores será más inventario y, por lo tanto, como consecuencia, será precios en el sector inmobiliario a la baja. Si estos activos se utilizan como colateral de créditos también en el Real Estate, entonces tendremos todos los ingredientes para un colapso en ese sector que, como lo veremos a continuación, será sinónimo de crisis, pero al mismo tiempo también sinónimo de una oportunidad y eso es lo que quiero que analicemos a continuación. Este video será muy, pero muy interesante, así que comenzamos. Como lo dijimos anteriormente, el sector inmobiliario americano probablemente atravesará una crisis importante a lo largo del año 2023. Y un síntoma interesantísimo de todo esto que está ocurriendo es que el banco Wells Fargo, que tenía como una de sus principales divisiones comerciales, la división de Real Estate y de productos hipotecarios, ese banco ha decidido eliminar o reducir a su mínima expresión el negocio hipotecario. Pero miremos antes que nada la noticia. We have breaking news on Wells Fargo and Overtime. The bank, which used to be the number one mortgage lender in the U.S., is stepping back from the housing market in a very big way. CNBC.com's Hugh Sohn just broke that story. He joins us more. Hugh, what can you tell us here? Hey, Scott. Good to be with you. So, first of all, the thing you have to know about Wells Fargo is this was their pride and joy, the U.S. mortgage business. This was the generator of a lot of their profits over the years. And as recently as 2019, they were the biggest mortgage lender in the country. So, what they're saying now today is, you know, instead of going for everybody they could and really up to a 40% or 50% market share, which was their previous aspiration under previous leadership, they're saying we're only going to sell mortgages if you're an existing customer or if you happen to reside in a minority neighborhood. And so that's the first thing to know. The second thing to know is there is a business called Correspondent Lending Business. That's where essentially they provide the capital to other firms that sell mortgages under other names. And this is a major pipeline for their business. They're essentially shuttering that business, which accounted for 40% of their mortgage volume as recently as the third quarter. And on top of that, you know, they have a thing called mortgage servicing rights. It's a huge business for them. And in that as well that they're going to retrench and they're planning on selling what is likely to be billions of dollars worth of MSRs to other players in the industry. Como lo acabamos de ver, este es un claro síntoma de que el sector del real estate realmente se está enfriando en los Estados Unidos. Pero antes de continuar, recuerda que este tipo de videos son difíciles de realizar por la gran cantidad de análisis, de datos, de información y de síntesis de la información que requiere. Lo único que te pedimos es un gran me gusta que probablemente a ti no te cuesta nada, pero con él nos ayudarás un montón a crecer esta comunidad. Como lo dijimos al principio de este video y tal como se observa en la siguiente gráfica, las aplicaciones para nuevas hipotecas están en caída libre. Esto es grave para el negocio inmobiliario porque es un negocio apalancado. La mayoría de las operaciones inmobiliarias se hacen en base a hipotecas, es decir, en base al crédito. ¿Por qué o cuál es la consecuencia directa de esto? Y ahora mismo están cayendo de manera muy significativa las ventas de casas existentes. Es lo que nos muestra este gráfico de color amarillo. Y caen tanto las ventas de casas que ahora mismo nos situamos en niveles no vistos desde la peor parte de la crisis subprime del año 2008. Por ejemplo, si nosotros comparamos la caída actual de los precios en el sector inmobiliario, que es esta línea de color rojo, esta caída es mucho más pronunciada cuando se le compara con otras épocas de crisis para el sector residencial, como por ejemplo el año 1977 o el 83, o el año 1994 o el 99 o el 2004 incluso, y el año 2015. Nunca como ahora, desde el año 1977, los precios de las viviendas habían caído de manera tan pronunciada. ¿Por qué está ocurriendo esto? Y lo hemos explicado en otros videos cuando aterrizamos otros temas. Ahora mismo los tipos de interés de referencia en los Estados Unidos, pero también a escala global, están subiendo de manera muy importante como mecanismo para controlar la inflación. El problema de esto es que cuando suben los tipos de interés de referencia, suben los otros tipos de interés importantes para la economía, incluyendo las tasas de interés que se aplican a las hipotecas. Es lo que estamos viendo en el siguiente gráfico. Las tasas de interés aplicadas a las hipotecas se sitúan en niveles altos, no vistos desde el año 2007 o incluso el año 2008. Prestemos atención a la siguiente gráfica para que observemos por qué es tan importante cuando los tipos de interés suben o bajan en el caso del sector inmobiliario. Observen que aquí tenemos de color verde la evolución o el comportamiento de los tipos de interés hipotecarios o para las hipotecas a 30 años y en la forma de histograma o de barritas, el comportamiento positivo o negativo de los precios de las viviendas. Observen que cuando los tipos de interés suben, fijémonos en este periodo entre el año 2005 y el año 2008, cuando los tipos de interés de las hipotecas suben, los precios de las viviendas caen. Y cuando los tipos de interés caen, como es a partir del año 2008, los precios de las viviendas vuelven a subir. Aquí los precios de las viviendas vuelven a caer por un contagio frente a la crisis inmobiliaria europea de los años 2011 y 2012. Pero después los tipos de interés hipotecarios vuelven a caer y los precios vuelven a comportarse de manera positiva. Pero prestar atención a lo que ocurrió a partir del año 2018. Observen este comportamiento muy positivo para los precios en el sector residencial americano, que es coincidente con esta caída en los tipos de interés. Observen que esta subida en los precios es muy superior a la subida en los precios observada antes o previo a la crisis subprime del año 2008. ¿Qué quiere decir esto? Que la especulación en el sector residencial ha sido mucho más caliente desde el año 2018 hasta el año 2021, que incluso lo que se observó entre el año 2000 y el año 2005, que fue la génesis de la crisis subprime, que explotó y que tuvo su mayor símbolo con la quiebra del Lehman Brothers. Como lo dijimos anteriormente, las firmas de nuevas hipotecas están en caída libre, están colapsando, pero también están colapsando las hipotecas que se realizan para refinanciar. La gente lo que hace es tomar una hipoteca, comprar una casa, la arregla, la vende más cara, después toma otra hipoteca. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que las aplicaciones para refinanciar hipotecas también están colapsando. No solamente colapsan las hipotecas, sino las refinanciaciones. Esto es una herida de muerte para el mercado. La consecuencia de esto es que las expectativas que ahora mismo tienen los constructores de viviendas son muy negativas. ¿En qué sentido? Esto es alcista, pero esto no es positivo. Lo que es alcista en términos de expectativas para los constructores es que el inventario se va a acumular. Si se venden menos casas, entonces más inventario van a tener. Entre más inventario de casas para la venta tengan, habrá o tendrá el mercado más incentivos para bajar los precios, porque habrá muchas más ofertas. Y la cantidad de ofertas probablemente excederá la cantidad de compradores potenciales. Un ejemplo de esto es que ahora mismo en los Estados Unidos existen 1.700.000 viviendas o unidades residenciales en construcción. Cuando todas estas viviendas salgan al mercado, más todo el inventario que ahora mismo se está acumulando, eso indiscutiblemente ocasionará que los precios de las casas caigan todavía más. Y es que los precios de las viviendas, tal como se aprecia en esta gráfica, elaborada por la Reserva Federal de los Estados Unidos, los precios de las viviendas en términos globales realmente no han corregido. Y observen que esta gráfica está hasta el tercer trimestre del año 2022. Y aquí tenemos un cóctel muy explosivo y negativo para el sector inmobiliario, porque si los precios de las viviendas continúan siendo altos y al mismo tiempo los tipos de interés para las hipotecas suben y por lo tanto la cuota mensual de las hipotecas también sube, esto lo que quiere decir, y tal como lo muestra la siguiente imagen, es que los compradores promedio necesitan cada vez más horas de ganancias salariales para poder pagar la casa. A medida que las personas o las familias necesitan más horas de su trabajo para dedicar al pago de una vivienda, pues lógicamente tendremos menos compradores potenciales, ya sea de gente que esté comprando casa para vivir o apartamentos para invertir. Un reflejo de esto es la siguiente gráfica que me muestra que porcentaje de los ingresos están dedicando ahora mismo las familias en promedio para pagar la cuota de su hipoteca mensual. Observen que el promedio se encuentra en el 30% de los ingresos, pero ahora mismo con la subida de los tipos de interés y con los precios de las casas que realmente, como lo vimos anteriormente, siguen estando altos. Las familias están dedicando casi el 40% o tienen que dedicar casi el 40% de sus ingresos familiares para pagar la cuota de su hipoteca. Miremoslo en perspectiva y esta vez con los tipos de interés en términos de cuántos puntos básicos ha variado las tasas hipotecarias durante los últimos años. Observen que desde el año 2022 los puntos básicos que han subido las tasas de interés que se aplican a las hipotecas, esta subida ni siquiera se vio en la peor parte de los 80's, que fue una época inflacionaria, inflacionaria incluso peor que la actual. Por eso decimos que los desafíos que ahora mismo se enfrenta el negocio inmobiliario son bastante importantes. Pero hagamos los números, prestemos atención a una casa que vale en promedio 500 mil dólares. Observen que cuando los tipos de interés hipotecarios estaban en el 2,75%, la cuota mensual para esa hipoteca estaba en torno a 1,225 dólares. Pero ahora que las tasas de interés aplicadas a las hipotecas se han más que duplicado, llegando al 6,33%, con este tipo de interés la cuota mensual para esa hipoteca sube hasta 1,863 dólares. Esto, por supuesto, solamente he visto que desde el punto de vista de las matemáticas, deja por fuera del mercado a muchísimas familias, es decir, deja por fuera a muchísimos compradores potenciales. Y se ve muy bien a través de la siguiente gráfica, en la que se observa cómo han subido las cuotas para las hipotecas, dependiendo de la región geográfica en los Estados Unidos en el que estés ubicado. Y esta subida de la cuota para las hipotecas nos lleva a lo siguiente, y es el índice de asequibilidad. ¿Qué quiere decir asequibilidad? ¿Qué tanta capacidad económica tienen las familias para tomar una hipoteca y comprar una casa? Cuando esto declina, lo que quiere decir es que cada vez menos familias tienen acceso a créditos para comprar vivienda. ¿Por qué tienen cada vez menos acceso? Porque cada vez una mayor parte de sus ingresos tendrían que ser dedicados al pago de la cuota mensual de esa hipoteca. Aquí ocurren dos cosas. Cuando la cuota mensual de una hipoteca consume gran parte de tus ingresos, primero, el banco te puede rechazar porque observa que no tienes capacidad económica para asumir ese préstamo. Y segundo, las propias familias se pueden echar para atrás porque verían insostenible el pago de esa hipoteca con las condiciones financieras actuales. Volvemos a lo que dijimos anteriormente. Todo esto que acabamos de decir conduce a una caída brutal en las ventas de casas existentes en los Estados Unidos. Y esta caída en las ventas no se observaba desde la peor parte de la crisis subprime del año 2008 y del año 2009. Observen que a medida que caen las ventas porque las cuotas mensuales de las hipotecas suben, porque los tipos de interés suben, a medida que esto ocurre se acumula el inventario. Y se acumula el inventario ahora mismo sobre todo de nuevas viviendas. Recuerdan que anteriormente dijimos que ahora mismo estaban en construcción más o menos 1.700.000 viviendas o unidades o condominios residenciales. Cuando todo eso salga a la venta va a ser una gran acumulación de inventario. Las nuevas viviendas no se están vendiendo bien y están acumulando mucho inventario. Es lo que nos muestra este gráfico. Las viviendas existentes todavía no acumulan inventario porque las viviendas existentes la mayoría ya están ocupadas. Las viviendas nuevas, por supuesto, en su mayoría no están ocupadas. Se están vendiendo de manera activa. Observen aquí la evolución en los precios para el sector residencial americano. Durante todo el año 2021 subió, 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 subió hasta un máximo de 420.900 dólares en promedio hasta junio del año 2022. Pero observen lo que ocurre a partir de julio. Empieza a caer, a caer, a caer hasta noviembre del año 2022 que es hasta donde tenemos datos actualizados. Por lo menos al momento de grabar este video. ¿Por qué las casas ya no se están vendiendo tan bien? Entre otras cosas porque el tráfico de compradores potenciales está declinando. Ese tráfico se observa bastante bien con esta gráfica de color verde. Observen cómo cae de manera importante. Y detrás de una menor cantidad de tráfico de compradores le sigue el precio promedio de venta que está de color negro. Si tenemos menos compradores potenciales porque la cuota mensual sube porque los tipos de interés suben y además se acumula el inventario entonces tenemos un cóctel o una combinación explosiva para que los precios residenciales se derrumben de manera definitiva. Es muy interesante la ciclicidad que tiene la venta de viviendas o de unidades residenciales en los Estados Unidos. Estamos observando en esta gráfica a través de estos picos es como durante la época de invierno las casas se venden menos. Por supuesto, es mucho más difícil hacer una mudanza cuando hay nieve o cuando los niños todavía no han terminado el año escolar. El problema con el año 2022 es que esta caída en las ventas es mucho más pronunciada que la caída en las ventas para la misma época de invierno de los años anteriores. Volvamos al gráfico anterior las expectativas que tienen los constructores es que los inventarios se acumulen de manera muy pero muy importante y a medida que el inventario y que las expectativas se vuelven negativas las solicitudes para permisos de construcción también comienzan a caer. Esto lo que nos mostrará es un enfriamiento en la actividad constructora americana. De momento, la construcción de nuevas unidades se encuentra en máximos históricos, pero cuando comparamos la actividad en el sector de las viviendas frente al precio, nos damos cuenta que la actividad está declinando. La actividad se muestra por esta gráfica de color gris claro. Está declinando de forma muy importante mientras los precios continúan siendo arriba. Si esta correlación se mantiene, los precios tienen que caer tal como lo está haciendo la actividad. El siguiente gráfico lo que nos está mostrando es el valor de la deuda en el sector de las hipotecas frente al valor a precios de mercado de las viviendas. Observen lo que ocurrió durante la peor parte de la crisis subprime del año 2007, 2008 y 2009. El valor del sector inmobiliario cayó tanto que ese valor fue inferior al valor de la deuda para el sector inmobiliario. Esto era la bancarrota no solamente para los tenedores de viviendas, sino para los prestamistas, es decir, para los bancos. Ahora mismo la deuda es muy baja en relación a los precios de mercado. Pero cuando el precio de la vivienda finalmente caiga, podría incluso hundir hasta niveles peligrosamente cercanos al de el valor de la deuda tal como ocurrió en el año 2008. Pero esta burbuja inmobiliaria no solamente ha ocurrido en los Estados Unidos. Como se observa en la siguiente gráfica, la caída en la firma de nuevas hipotecas en Alemania es brutal. Alemania ha vivido su propia burbuja en el sector inmobiliario. De hecho, los precios en el sector residencial han aumentado muchísimo más de lo que han aumentado los precios de los alquileres. ¿Esto por qué es importante? Tienes una vivienda con un precio muy alto que gana un alquiler muy pequeño. Si es una vivienda para inversión entonces la rentabilidad es muy baja y esto ahuyenta a nuevos compradores especialmente a aquellos que quieren comprar para invertir. Los precios son muy altos, los alquileres son muy bajos, por lo tanto la rentabilidad del activo es muy baja y esto ahuyenta a nuevos compradores. También está ocurriendo en Inglaterra una caída muy profunda en los precios. El sector inmobiliario alrededor del mundo está atravesando por un periodo de transición negativa muy importante. Aquí lo que estamos comparando es el sector de las viviendas con el índice industrial Dow Jones. El sector inmobiliario ha caído pero las acciones no han caído tanto como el inmobiliario. No solamente incluye a brokers inmobiliarios sino a constructoras o por ejemplo a grandes superficies de venta minorista como Home Depot o Lowis etc. Las acciones han caído pero no han caído tanto como lo ha hecho el sector inmobiliario. Creo sinceramente que allí tendremos una oportunidad. Recordemos que una de las razones por las que el sector inmobiliario primero nos ofreció una burbuja a partir del año 2004 en los Estados Unidos. Una burbuja que comenzó a estallar a partir del año 2007 una de las razones es que la cantidad de hipotecas a tasa variable era muy alta. Cuando los tipos de interés de referencia en los Estados Unidos comenzaron a subir a partir del año 2004 entonces todas estas hipotecas a tasa variable comenzaron a hacer los ajustes en tasa y por lo tanto comenzaron los ajustes en cuota. Como muchas de estas hipotecas habían sido otorgadas a lo que se conocen como clientes ninja que son clientes no income no assets no jobs sin ingresos sin trabajo y sin activos. Cuando la cuota mensual de estas hipotecas comenzó a subir de manera importante los clientes ninja comenzaron a declararse en bancarrota y comenzaron a entregar estas casas o los bancos comenzaron a embargarlas. A medida que comenzaban los embargos el inventario subía y por lo tanto el precio de las viviendas caía. Como estas casas era el colateral o el subyacente de lo que se conocían como los bonos hipotecarios o los bonos subprime cuando cayeron los precios de las viviendas también se derrumbaron los precios de los activos financieros asociados a esas viviendas. ¿Cuál es la combinación hoy en día en términos de hipotecas a tasa fija e hipotecas a tasa variable? Miremos el siguiente gráfico primero los Estados Unidos que lo tenemos justo aquí en la mitad de color azul clarito tenemos las hipotecas a tasa variable son una proporción muy pequeña del negocio hipotecario total y la mayor parte de las hipotecas están a tasa fija ¿esto qué quiere decir? que si una hipoteca está a tasa fija el cliente está protegido frente a las subidas en los tipos de interés y por lo tanto las subidas en los tipos de interés afectan a los nuevos tomadores de hipotecas que tendrán que decidir si tomarla o no si les conviene o no o los propios bancos los descartarán como clientes al no cumplir los criterios financieros de seguridad para otorgarles un préstamo hipotecario el país que peor comportamiento tiene en términos de hipotecas a tasa variable observen que es la región china de Hong Kong con un 97% de sus hipotecas a tasa variable aquí también tenemos a tasa variable a Noruega por ejemplo a Polonia a Grecia a Finlandia a Australia a Suecia creo que es este Japón y creo que esto es Sudáfrica y Austria entre otros y para finalizar tal como lo muestra el siguiente gráfico que compara el índice de construcción para el sector inmobiliario frente a la tasa de desempleo pero esta última mostrada de manera inversa la tasa de desempleo es esta línea de color rojo observen que todavía no cae la tasa de desempleo en los Estados Unidos sigue estando en niveles mínimos históricos pero el índice de actividad para la construcción sí que ha caído muchísimo ¿por qué traigo a colación esta gráfica? porque en la construcción trabaja muchísima gente fontaneros los manitas los constructores electricistas hay un montón de gente cuando el sector de la construcción caiga creo que esto será un síntoma muy evidente de recesión para los Estados Unidos está cayendo el índice de actividad para la construcción pero falta que caiga el desempleo muy bien hemos llegado al final de este video recuerda que si quieres aprender a invertir en el sector inmobiliario pero utilizando los números utilizando los datos para tomar una mejor decisión de inversión mi sugerencia es que realices nuestro taller de inversión inmobiliaria si quieres conocer todos los detalles de este taller que es 100% práctico aquí debajo te dejaré un enlace y si tienes preguntas te pones en contacto ¿qué tal? te ha parecido este video ¿qué opinas? ¿qué crees que va a ocurrir con la construcción y con el sector inmobiliario y residencial en los Estados Unidos? ¿estás de acuerdo con nosotros en el sentido de que probablemente ocurrirá una crisis? y si tendremos una crisis ¿te estás preparando para beneficiarte de las oportunidades? ¿cómo te estás preparando? déjalo en los comentarios revisaré los comentarios de manera personal si este video te ha gustado por favor déjanos un buen me gusta a ti no te cuesta nada pero nos ayudarás muchísimo a crecer esta comunidad sobre todo teniendo en cuenta o si crees que te estamos aportando valor también comparte este video a través de tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!